Bueno, a ver, por daño, por daño debería... Uy, madre mía, la lía, la lía, la lía ¡Ojo que consigo la doble! ¿Esa es la doble? No, 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 no te mueras, no te mueras, no te mueras O sea, yo te mato, yo te mato, yo te mato, yo te mato, yo te mato ¡Es la triple! Buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bronstos Aquí estamos, preparados, sigo con Squeak Y ya sé que no cago con el personaje, pero es que me gusta mucho Es muy adorable, lo siento En cualquier caso, cajita gratis en la tienda Ya, sí que tenemos todo al máximo, así que me voy a llevar el oro Simplemente, sin más ¿Vale? El rico dorado todavía no lo quiero, lo que quiero es el Amber De la Vega, esa va a ser una skin Potentísima, pero bueno, código de creador, código Alvaro 845 Siempre bien colocadito, ahora apoyas Alvaro 845 Gracias, de verdad, a todos aquellos que utilizáis mi código de creador Voy a darle a no molestar porque Vamos a jugar noqueo y vamos a intentar conseguir La triple kill con Squeak, ¿vale? Es complicado, a veces te la lían ¿No? Los compañeros Bueno, desventaja, chaval, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa Pero bueno, vamos a ver, por lo visto, ninguno Ah, vale, Edgar parece que quiere jugar Bueno, la primera en los morros Bueno, de momento O sea, están como intentando Intentando acorralarnos por aquí La cosa es que Uf, le ha pasado entre los dos, tío Ese disparo, ese disparo Qué injustísimo Qué injustísimo Bueno, a ver, por daño, por daño debería Uy, madre mía, la lía, la lía, la lía Ojo que consigo la doble Esa es la doble No, 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 no te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras O sea, yo te mato, yo te mato, yo te mato, yo te mato Yo te mato, es la triple Vale, a ver El Edgar nos ha ayudado mucho porque ha sido el que se ha lanzado Pero la primera Bueno, Nita es como si no jugáramos con ella, ¿sabes? Vale, no vamos a calentarlos mucho tampoco Edgar está esperando Está esperando su momento Esto ha conseguido Ha conseguido la baja por ahí atrás Vale, por aquí viene Bo Toma Vale, tenemos que matar, ¿eh? Que si no Si no se nos Ah, mierda, mierda, mierda No quiero morir, no quiero morir He matado a uno He matado a uno, al menos Es que se me han tirado A ver, Edgar en teoría yo creo que por daño Ah, no, por daño perdemos Por el Stuck Bueno, yo confío Yo confío en nuestro Edgar Sáltale ahí a los morros No, no vayas, no vayas No vayas de frente, tío Tienes que saltar Tienes que esperar a que tu ulti se cargue Es que no debe tener 8, 5, 4 Qué falso No tenía que haber hecho eso O sea, tenía que haber esperado Esperado a que se cargue Vale, vamos a Vamos a hacer una cosa Que va a ser defender a la Nita Es un bot, ¿no? Vamos a seguirla Vamos a seguirla Vale Vale, no tengo que volver a esconderme aquí dentro Porque luego pasa lo que pasa He matado a uno, ¿no? Vale He matado al Coronel Rufs Ah, y al otro me lo han quitado la triple Bueno No pasa nada porque Ya había conseguido antes la Está solo este, ¿no? Bueno, si es que No puede No puede hacer nada O sea Vale O sea, no era necesario tampoco Tirarse a por él De todas formas Edgar podía conseguirlo A ver En desventaja también eran niveles 4 O sea, todo el final acababa sumando Pero bueno Primera partida Primera triple kill Ya os digo que A ver, estoy subiendo lo de copas ¿Vale? Entonces ahora pues Lo único, lo más que puedes hacer Es directamente ponerte Algún reto, ¿no? A ti mismo En este caso pues eso Ya digo Intentar conseguir la triple kill Es nuestro objetivo ¿Vale? Por supuesto ganar, ¿no? Pero vamos Ya cuento con ganar Aunque sea simplemente Por diferencia de nivel Oh, mira Si esto es un tick Está muerto Vale Vamos a tener que activar aquí Gadget Se atraviesa todo el mapa Literal Bueno, aquí me han robado Me han robado aquí La triple Pero bueno Consigo una baja Directamente Y con eso a mí me vale A ver Vamos por el otro lado Que es por donde vienen los dos Joder, Byron, tío No eres capaz de romper El cactus ese Ojo El Byron muerto Esa muerta Yo mato Aún después de estar muerto Yo mato Pero me sacrifico Por el equipo Vale Estos ya son nivel 6 Bueno, había La Bea creo que era Nivel muy bajito Pero no hemos conseguido La triple Es más complicado De lo que parece Por mucho que digas No, es que la gente Es buena A ver, claro No estamos hablando aquí De Oh, Dios mío Has ganado la partida Eso ya lo sé La cosa es que Tienes que conseguir la triple Y claro, para eso Estaría muy bien Si tus aliados No hacen nada Pero es que A poco que disparen Con autoataques Pues muchas veces Alguna baja sí que consigues Ojo, un Spook, eh Ya está, Anita ¿Me mata? ¿O la mato yo antes? No te creo ¡No! Mato a la Anita Dime que mato a la Anita Por favor ¡Ja, ja! He matado a la Anita Vale De todas formas No esperaba que fueran A venirme tan a saco Los dos El Sprout sobre todo Vamos a perder Vamos a perder Confío en ti, Pam Confío en ti Te lo haces, te lo haces Y ahora está muerta Vale Escuchadme Lo más peligroso Es el Sprout Así que Ah, y ahora viene Por el otro lado Era eso Lo que quería ver Vale Sigo cargando Ulti No, Piper Me ha robado Me ha robado Mi baja Que yo quería Oye ¿Por qué Ese no se ha No se ha pegado En la Anita? Hostia Que vienen No, entre los dos Un sandwich No Tío La Anita La Anita ahí tenía que haber muerto La Anita ahí tenía que haber muerto Qué injusto Por favor Vale, siguiente partida Esa Anita O sea, no sabe la suerte que tiene Que se ha ido con vida De todas formas Yo estaba buscando directamente El enfrentamiento con el Sprout Y me ha venido por la otra línea Squig no es que tenga muchísimo rango Tampoco Mira, vamos a empezar con el Vale Voy a por Piper Bueno, de hecho puedo ir a por todos O sea, no es que tenga mucho rango Pero Va a morir Va a morir nuestro primer compañero Vale Colette muerta El Bo muerto No Tío Cómo tenía ángulo desde ahí Iba detrás de las cajitas ¿Sabes? Quería Quería Enchufar ahí la ultimate A ver Yo buscaba el máximo de bajas posible ¿Sabes? O sea Tío No me lo puedo creer Vale Menos mal, chaval Casi perdemos Casi perdemos Tío Casi perdemos Venga Vamos a venir por aquí Vale Tenemos a la Piper Aquí justo delante Y encima Les tengo que Les tengo que quitar Yo los cactus Estos Necesito básicos Perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! Mata a la colette al menos No Vale A ver Nos hemos metido en la boca del lobo También es que Si fuera una partida normal Pues todas esas cosas Obviamente pasaría de hacerlas ¿Sabes? ¿Los mato? No, tío Se ha quedado Se ha quedado todavía Medio pegado Vamos a perder la partida Vamos a perder la partida Para hacer el retrasado Tío Bueno, a ver Si el lobo deja de jugar Ya entonces hay seguro ¿No? Pero Yo cuando me he metido ahí En plan Yolo, ¿sabes? A tirar bombas Pensaba Pensaba que me llevaba Alguno conmigo ¿Sabes? No pensaba que me iban a matar Saben que me iban a matar Saben que me iban a quedar Super tocaos No lo podía ver en la pantalla ¿No? Vale Más Pipers Deja de jugar Piper Por favor Vale Yo voy detrás de Pikachu Yo voy detrás de Pikachu Tira para adelante Vale El primero muerto Ay, tío Es que No podía ir al medio Porque si no Me encontraba con la Colette A ver ¿Confiamos en Brock o no confiamos en Brock? Yo creo que le van a dar Tremenda paliza Vale Han conseguido conectar un básico Pero deberías ir a una zona Donde puedas estar a cubierto Estás muerto Estás muerto Compi Vale Vamos a Vamos a cambiar Cambiar nuestra estrategia ¿Vale? Vamos a quedarnos por aquí atrás Vamos a dejar que maten a nuestros aliados O sea Yo simplemente les meto Meto presión desde aquí ¿Vale? Ya está Ya están todos muertos Ahora tienen que Tienen que venir aquí El que más me preocupa Piper me está dando Algunos disparos Por encima de sus posibilidades ¡Ay no! Era para arriba Era para arriba Era para arriba Bueno A ver He conseguido llevarme a uno Conmigo Pero es lo que tenemos que intentar ¿Vale? Nos quedamos solos Y entonces ahí Nos ponemos Nos ponemos a jugar El problema es que estos tenían Tiradores Colette que tiene la ultimate Y tenía luego al barri Entonces eso es Es muy complicado Si son todos del mismo tipo Bueno Esto se ha salvado Esto es que son tanques Bueno Tienen el barri Vale Puedo acabar con la rosa ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¡Sí! ¡Triple! ¡Triple! Vale Perfecto Esta vez Esta vez sí Bien peleado Lo que pasa es que Se han visto Que estaban los tres Y han dicho Vale Pues sí Atacamos como Como auténticos animales Me ha robado Me ha robado aquí la ulti A ver Voy contigo poco Que te veo Te veo sufriendo un poquitín Te veo sufriendo un poco ¿No la ha matado? Ahora ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ya está aquí papi Álvaro Para arreglar un poco Y la rosa Me la ha robado el Gale Pero también habría sido triple En esta Pero bueno Vale Esto sí que ha sido Un buen carrito En esta partida También que Bueno Es que van con tanques ¿Qué van a hacer? Dices No Es que entraban como locos Y yo Bueno claro Si tienes un Brawless Que resisten Pues no sé quién juega A rosa aquí ¿No? Vale Bell Bell es peligrosa También es peligroso Sprout Sprout a mí me preocupa mucho Porque mete Mete bastante daño Míralo Encima es un pana fresco A ver si podemos Lo mato Venga el primero mío El segundo ya lo había matado otro Se ha quedado solo el El Sprout ¿No? Vale De ahí no De ahí no iba a poder No iba a poder salir Voy a ir con Bell Porque Estoy viendo que Que por aquí hay más Más acción Cuidado con este Ay ay Me tengo que alejar Me tengo que alejar Me tengo que alejar Vámonos Vámonos Que nos vamos a ir pasando el disparo 20.000 veces Vale Queda Queda este Vale Va a ser muy complicado Llegar hasta un Sprout Es que es imposible Ven aquí Pelea como un hombre Ahí la había enganchado Se comía al menos una Pero bueno Vale El Sprout Se confirma como Es uno de los mejores Brawlers Para este mapa ¿Qué coño ha hecho? Se ha estampado Con el muro Vale Me he cargado a Bell No a Sprout Vale vale Cuidado 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 Cada uno por un lado Cada uno por un lado Pero recupérate la vida Recupérate la vida No me seas animal Ya está muerto Vale Bueno le ha dado Luego Ben la ha rematado Pero estaba muerto ya Desde la plasta de baba Que la había dejado ahí pegado Vale A ver Nosotros seguimos sumando copas ¿Sabes? Entonces bueno Cada partida Vamos aumentando un poco Pero A ver Hemos hecho dos partidas Triple kill Una tercera triple kill La verdad es que entraba muy fresca Lo que pasa es que cada vez Vamos subiendo más las copas Y va siendo más difícil ¿No? Pero Pero bueno Esto Cuidado con el Byron Que tiene mucho rango Y con el Mr. P El Mr. P No por el rango Sino por los maletines Vale Ahí He matado No Ha matado Bale Por el rebote De las balas Vale Listo A ver Esta partida bien Pero sin triple Vale Ahora vengo yo solo Por este lado Ha venido antes el Mr. P Y el Byron A la Que gadget más mal gastado Vale Eso es golpe para Byron Y Byron muerto Vale Ahora Tengo que recuperar Un pelín de salud Al primero Ya me lo he quitado Vale Bueno Este lo ha matado Lo ha matado el Brock Tío Bueno Dejamos a las belts Que se maten entre ellas Vale Ya está Más que nada Porque tenía Tenía el disparo El disparo cargado ¿Sabes? De que iba a empezar a rebotar Y digo A ver Es una tontería Que nos acerquemos Si luego me puedes pasar El disparo Y me puedes matar Por eso Vale A ver Cambio de compis Bell Byron Esto hay que romperlo Esto es importantísimo Todo el mundo sabe Que eso es lo primero Que tienes que hacer En cualquier partida De 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 Broly Bueno Ya no me puedo hacer Aquí la triple O sea que Podemos ir un poquito Más kamikaze Está muerto Perfecto Y queda la Bell Que también está muerta Va Estas partidas Están siendo Están siendo Muy muy rápidas A ver El Surge ahora Saldrá ya nivel 2 Supongo Pero bueno Yo por si acaso Le voy a volver a hacer La misma jugada Jolín tío Otra vez Quiero apurar tanto Quiero apurar tantísimo El Quiero apurar tantísimo El disparo Que al final Sabes Acabo pegando En el barril Vale Pues estábamos Estábamos todos maxeados O sea en plan De que estamos subiendo Los Brawlers Los debemos tener Desde poco Estamos subiendo Porque ya estás viendo Que nos cuesta poco Lo que no sé Es si me voy a poder Hacer otra triple Porque ya la cosa Se está empezando a complicar Y a ver Tampoco es quick Tampoco es que sea El Brawler super OP Vale Tenemos a Bram No parece que venga Nadie por aquí Ahí estoy viendo a dos Del otro equipo Los tres están aquí Vale Yo voy a Voy a recuperar Un poquito de vida Venga Primero muerto Que ya lo he sacado yo El segundo Lo ha conseguido Sprout Y el tercero Pues bueno El segundo Lo saco yo O sea Dos yo Uno Sprout Vale Está bien Está bien Vamos a ver Donde colocan El trampolín Vale Ya les veo ¿Dónde está el trampolín? O sea Ha muerto ya Qué locura tío No sé No sé ni lo que ha pasado ahí Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Con eso ya está Ya está retirada La pingüinera ¿No? Venga ¿Ganamos por daño? Joder Si ganamos por daño Chaval Tremenda paliza O sea Creo que nunca había visto La barra tan llena Para un equipo Y tan quitada Para el otro Esto es O sea Antes he jugado Con unos aliados Que me han tocado Aleatoriamente De nivel 10 Ahora los rivales Eran de nivel 2 O sea No sé El matchmaking Bueno Hace lo que puede Hace lo que puede El sistema Ya sé que lo Lo importante En el matchmaking Obviamente son los trofeos Lo único que mira ¿No? Pero yo sí que creo Que igualdad de trofeos Debería Debería priorizar Que te pongan Con gente de tu nivel ¿Sabes lo que digo? O sea Quiero decir Está bien que miren las copas Pero si de alguna manera Hay Pues qué sé yo Hay dos personas ¿Cuántas copas tengo? 300, 400 Si hay dos personas Con el mismo número de trofeos Pues que intente elegir A los que Al que tengan el nivel Más parecido al mío Creo que es lo justo Pero bueno Ya sabemos que Supercell Nunca ha sido justo Me ha robado la kill Me la llevaba yo Yo le mataba Pero bueno Sobre todo importante Porque así me ayudaba A cargar la ulti Pero bueno En fin El 8-bit Al suelo Y el otro Bueno El otro Ay que está aquí El El Mr. Petio Pensé Pensé que lo Que se habían ocupado de él Por eso Por eso he seguido atacando Si no me habría ido para atrás Casi lo mato Aún así Quería matar al low Vale Ese 8-bit Lo mato No pero casi Vale He matado a dos Con lo cual Esto será un duelo entre Mr. P y yo Oh yeah Vale Si no me equivoco Esta ha sido La tercera triple kill Salvo que haya contado mal Y haya conseguido alguna más Anteriormente O salvo que alguna Pues algún aliado Me haya robado alguna kill Injustamente Por supuesto Siempre tiene que ser injusto Pero bueno Seguimos con Skew Bien En un momentito Lo hemos subido 50 copas Y nada Pues así es como Bueno 50-60 copas Y así es como pienso seguir Por mi parte nada más chicos Espero que os hayáis divertido Con el vídeo Desde luego Es muy divertido Cuando tienes un brode En copitas bajas El intentar hacer estas cosas Pero claro Hay que ponerse retos diferentes O sea Retos que interesen Por cierto Se viene el nuevo vídeo De la sección de RetoBrawl Ya lo veréis Cuando pueda hacerlo Por mi parte nada más señores Espero que os haya encantado el vídeo Deja un like Si ha sido así Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!